La palabra de ancianos es agradecer a todos la colaboración que han tenido para con nosotros, para el Club Avenida y para el hogar, en una situación bastante inédita, donde dos instituciones del barrio se funcionaron para trabajar juntas. Y resaltar de la forma que lo hemos hecho, que ha sido muy linda, muy amena, tranquila, sin ningún tipo de problema. Felicitaciones a Miguel y bueno, a seguir colaborando con el hogar y con Avenida. Muchas gracias a ustedes. ¿Querías continuar por este camino juntos o no? Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí, me parece que sí, que ha dado muchísima experiencia. Ahora en la previa, antes que viniera la prensa, estábamos comentando con Gabriela, Adriana y Alejandra, justamente eso, que fue una linda experiencia, una linda experiencia. El año que viene vamos a ser más experientes y vamos a saber hacer las cosas mejor, para que se pueda vender la totalidad de los números que se ofrece. Hay que, está bueno recalcar que se hicieron 800 números, 400 vendía Avenida, 400 vendíamos nosotros. Así que dentro de los 400 del hogar de ancianos, se favoreció a Miguel Cuey. Gracias.